Bien, y para la agencia de noticias de ERFE, derfe.ar, vamos a charlar con quien es secretario general de EFESTRAM, de la federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Me refiero a Jesús Monzón. Jesús, Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás, Andrés? No, el gusto es mío, gracias a vos. Bien, muy bien, conocimos sobre los últimos días de la semana pasada que hubo acuerdo paritario, ¿no? Para este segundo semestre de este año por parte de trabajadores municipales, bueno, en acuerdo con intendentes y presidentes comunales, queríamos que nos cuente un poco los pormenores de este acuerdo. Sí, exactamente, nosotros mantuvimos una reunión con intendente y presidente de comunas el día jueves veinte de la semana pasada, donde, bueno, estábamos comprometidos anteriormente por acta de sentarnos en esta reunión, el tema es que no había superado la inflación ya en el mes de junio, en casi diez puntos, nosotros teníamos un incremento del cuatro por ciento en julio también que ya estaba acordado, o sea, un treinta y seis más un cuatro, que era un cuarenta julio, pudimos arreglar con los intendentes y presidentes de comuna un setenta y cinco por ciento hasta hasta octubre, que consiste en un veintiún por ciento a partir de julio, del primero de julio, que los compañeros, tanto empleados municipales de toda la provincia, como también jubilados y pensionados, lo van a percibir ahora con el mes de julio, los primeros días de agosto, un seis por ciento a partir de agosto, septiembre y octubre, y si nos supera la inflación en el mes de septiembre, tener una nueva reunión para actualizar ese incremento, y si no, nos vamos a reunir en el mes de octubre para ver cómo cerramos en el anual, noviembre y diciembre. Claro, bueno, ¿hay conformidad entonces con lo firmado la semana pasada? Sí, sí, la verdad que hay mucha conformidad, tanto de los secretarios generales de los cuarenta y dos sindicatos que están dentro de FESTRAN, también de los empleados municipales, y obviamente, la posibilidad de poder acordar y acompañar la inflación, lamentablemente, esto no no se puede parar por el momento, pero bueno, y arrancar nuevamente en julio con un veintiún por ciento de aumento, le sirve mucho a los trabajadores también. Claro, me decías entonces, Jesús, en septiembre, cláusula de revisión. Exactamente, quedamos en eso, si supera la inflación, tener una cláusula de revisión, y si no, juntarnos el veinte de octubre para ver cómo cerramos noviembre y diciembre. A pesar de este, bueno, de este contexto y de los flacos que están en los bolsillos de los trabajadores, ¿cómo están las finanzas de municipios y comunas? Mirá, por el momento, los incrementos salariales que se vienen dando en los acuerdos paritarios, no hemos tenido ningún tipo de problema para curar en tiempo y forma los sueldos, el aguinaldo, es complicada la situación para todos, entendemos, pero bueno, más complicada la situación de los trabajadores que por ahí, teniendo una función importante o un trabajo en cada uno de los municipios y ser empleado de planta o contratados, le da la posibilidad de tener un salario todos los meses, lamentablemente la inflación siempre nos viene superando y queremos por lo menos llegar a acompañar en este año la inflación. Claro. ¿Cómo está la situación en la municipalidad de Las Rosas, Jesús, con tanta conflictividad en estos últimos meses? Bueno, la verdad que más que complicado, más de 60 días de paro de los trabajadores, por otro lado hubo una reunión el día viernes donde se podía avanzar, que participó también, participaron también compañeros de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia, no se pudo avanzar, hoy está la municipalidad totalmente parada, tanto la administración como el corralón, y viendo, porque por ahí te doy una primicia, se puede armar una reunión el día jueves, por lo que me están planteando, que va a estar la fiscal que está a cargo del departamento en este conflicto de Las Rosas, estaría el gobierno, estaría citado a parte de la policía, Estrani, el sindicato local, para ver si podemos avanzar en un conflicto que un paro no se ha decretado, y legal, que el único que lo puede hacer es el Ministerio de Trabajo de la Nación, el intendente de 365 municipios y comunas, es el único que ha descontado días de paro, o sea, estamos tratando de avanzar en algo, de ver la posibilidad que se dictó la conciliación obligatoria, los trabajadores la cumplieron, salieron a cumplir las funciones y el intendente no pagó, o sea, una situación complicada con el intendente que por ahí no entiende algunas cosas, y en esto, para seguir de este conflicto hay que negociar. Con denuncias graves, Monzón, como que la policía requisaban el ingreso a Las Rosas, como si fuese, no sé, la época de la dictadura, ¿no? Mira, lamentablemente, esto lo pudimos hablar con parte de la provincia, nos molesta muchísimo que, siendo Las Rosas, nos haya parado la policía para requisar los autos, para pedirnos documentos, para saber quiénes somos, los que somos, somos trabajadores, que no vamos a dejar de lado a los compañeros de Las Rosas que están en un conflicto, todos los días estamos, siendo las distintas regionales de la provincia, acompañar este conflicto, y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, porque es lo que corresponde. Claro. Jesús, volviendo entonces al acuerdo paritario, muchas veces hemos charlado sobre otros reclamos que van por fuera de lo salarial, pero que también tiene que ver con el bolsillo, la actualización de las asignaciones familiares, por ejemplo, esos temas, ¿cómo se encuentran? Bueno, nosotros teníamos, por acta acuerdo, juntamos nuevamente el veinticuatro de julio, ahora, por el tema de asignaciones, lo vamos a dejar pasar para la próxima reunión paritaria, ya que, bueno, hace un par de meses pudimos actualizar en paritaria las asignaciones, no es lo que corresponde, no es lo que le merece un trabajador, pero bueno, estaban totalmente atrasados, también esperamos que el gobierno de la provincia tome cartas en el asunto y lo pueda actualizar por decreto como lo venía haciendo siempre. Bien, esperemos entonces, Jesús, como siempre, te agradecemos por tu tiempo, es muy amable. No, por favor, gracias a vos y a disposición, hasta luego. Buena jornada, chau, chau.